Está acompañándonos en el estudio el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, bienvenido. Buen día, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué impresión le causó del anteproyecto que le presentaron? Bueno, es un tema largo, con muchos informes técnicos que no pude verlo porque anoche jugaba Nacional, además había que mirar. De verdad, gran tricolor. No falló como nuestra compañera que se fue al cine. ¿Estuvo ahí en el estadio bajo lluvia? No, 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 televisión. Bueno, hinchas de Nacional flojos nos están tocando. Hinchas de Nacional, hijo, nieto, todo, toda la barra. Todo, ya me tiene todo el... Lo estuvimos mirando y conversando, más o menos dentro de la línea de lo que hemos venido en los últimos tiempos. Yo creo que lo más importante que el proyecto es analizar la voluntad política del presidente de la República, nos manifestó en el día de ayer. ¿Qué dijo el presidente? El presidente está absolutamente convencido que esto es necesario. Se viene a sumar a los diagnósticos que hubo en los tres últimos gobiernos. En todos los momentos se habló, en los dos gobiernos de Vázquez, en el gobierno de Mujica. También Astori tuvo una visión muy clara de que era necesaria la reforma de la seguridad social. Y nosotros entendemos que el tema no puede esperar más. No es porque los números no den, los números no dan, pero no puede esperar más porque nosotros tenemos que hacer esto ahora. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? Que hace tiempo venimos diciendo que hay que cambiarlo y no podemos esperar a que el sistema esté al borde de la quiebra. Si nosotros bien podríamos decir, bueno, en este periodo no vamos a tener una dificultad en términos generales con el régimen general. Sí lo vamos a tener con las paraestatales. Entonces podríamos decir, bueno, que esto sea un tema que se lo trate el próximo gobierno. Bueno, ese no es el camino. Es asumir la responsabilidad ética de llevar adelante. Esa visión tuvo planteada, ¿no? ¿Quedó descartada? ¿Cómo? La visión de, esa visión de, si no hay un consenso político, dejémoslo para que... Bueno, eso, en definitiva, las últimas palabras con este tema la van a tener los legisladores. Que, bueno, cada partido va a procesar sus discusiones, los legisladores son quienes van a dar sus puntos de vista y, bueno, vamos a conversarlo. Yo lo que le transmito es la visión del presidente, lo que nosotros hablamos, y puedo transmitirle mi convicción. Nosotros lo vamos a tratar en el directorio del partido y lo vamos a tratar con nuestros legisladores y tendremos una posición. Pero, en definitiva, hemos decidido tomar el camino de transitar la reforma de la seguridad social. Y hacerlo ahora, hacerlo este año, avanzar y resolverlo antes del próximo gobierno. No patear la pelota para adelante, porque esto es un tema que cuanto más demoremos en solucionarlo, más daño se le va a hacer al país. Los fondos para las jubilaciones no crecen en medio del campo. Surgen de los aportes y nosotros tenemos que transitar a una reforma y queremos que sea un sistema más equilibrado. ¿Y qué le estoy diciendo con esto? Con esto estamos apuntando a que este régimen que vamos a proponer es un sistema más solidario y más justo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me importa marcarle en la ponencia que nos presentó ayer el doctor Saldain, se divide la población en desiles de acuerdo a los ingresos. Los primeros cinco desiles, empezando por abajo, salen beneficiados. Van a tener mejores jubilaciones en este sistema que está previsto. Y en los otros se van achicando esos sistemas y lo que se va cambiando es una realidad que es un plazo a largo plazo. Por ejemplo, hay un par de cosas que creo que son muy importantes de marcar. Una, los jubilados pueden tener la tranquilidad que lo que hoy están cobrando no se va a modificar nunca. Ni ahora ni dentro de 20 años. Quienes tienen derechos adquiridos se van a poder jubilar hoy con el régimen que tienen, pero también los próximos cinco años. Durante cinco años quienes tienen un derecho hoy van a poder jubilarse de esa manera. Y luego de eso vamos a tener un proceso paulatino que va a irse modificando, que tiene que ver con una pirámide poblacional que va cambiando con el avance que gracias a Dios vivimos cada vez más. Y bueno, eso va a tener la lógica con mezcla de edad, con años de trabajo, con transiciones para ir a un sistema de previsión unificado de todas las cajas. Y hay un largo proceso que dura 20 años. No lo estamos haciendo para tapar un agujero hoy. Lo estamos haciendo con la previsión de qué es, cómo, dónde vamos a estar parados dentro de 20 años, pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Lo acabas de decir, ¿no? El inicio del sistema nuevo sería 2027 recién. ¿El sistema resiste esta postergación de la reforma? Sí, sí. Nosotros lo que tenemos es un... Hoy tenemos una situación compleja con la caja bancaria, con la caja profesional, en menor medida, pero también con la caja notarial. Tenemos algunas situaciones complejas. En la caja militar y policial hubo algunos cambios en el periodo pasado. Pero nosotros sentimos... Pero lo importante del grueso del sistema, eso tira unos años más. Lo más importante es que nosotros tampoco nos embarquemos en un sistema que lo cambiamos todo un día para otro y que no respetamos los derechos adquiridos. No podríamos, porque si no respetáramos los derechos adquiridos, los perderíamos en el Tribunal de los Contenciados Administrativos. Pero es partiendo de la base que tenemos derechos adquiridos de los ciudadanos, vamos a transitar un camino de mejora, donde, por ejemplo, también vamos a tener una suerte de renta básica universal de todos aquellos mayores de 70 años que no tengan otros ingresos. Vamos a universalizar el derecho de la mujer para computar un año más por cada hijo que tenga. Ahora, ¿no existe un costo político para el Partido Nacional y eventualmente un costo político para la coalición que este debate se dé en el año 2023 y que el presidente se embandere tanto con esta reforma que es necesaria, pero que tiene efectos a nivel popular considerables que puedan estar dañando eventualmente las elecciones del 2024? Yo creo que ese tema siempre está arriba de la mesa. Yo ya recordaba las palabras de Wilson Ferreira cuando se le planteaba si estaba dispuesto a tomar determinadas decisiones que eran muy duras, pensando que eso podía tener un costo político, si estaba dispuesto a pagarlo, y él decía que poca cosa sería la vida política si no estuviéramos dispuestos a pagar los costos políticos. Acá lo que hay es una responsabilidad ética. Podemos mirar si hay una conveniencia y si decimos no, mejor que lo resuelva, la pateamos para adelante y dejamos que sea el próximo gobierno que se tenga que encargar de eso. Hacemos lo mismo que se hizo en los tres últimos periodos, pero eso no sentimos que sea cumplir con el imperativo ético de gobernar. A mí me gusta repetir una frase, la repito siempre, siempre suele ser una disyuntiva preguntarse si en política se hace lo que se quiere o lo que se puede. En política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Esa frase que Hipólito Yrigoyen, el presidente argentino, repetía tanto, creo que tiene que ser un norte para los políticos. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y si es necesario una reforma de la seguridad social, si lo mejor para el país es hacerlo ahora, lo tenemos que hacer ahora. Y por eso también hay otra cosa que también es muy importante. Nosotros en la convicción de que esta es una buena reforma para la gente que es más justa, que es más solidaria, que va a mejorar a los sectores de menores ingresos, queremos transitarla, pero no queremos transitarla solos. Nosotros sentimos que Uruguay tiene un diferencial, lo decimos y lo repetimos siempre en su sistema político. Vamos a hacerlo todos juntos, vamos a convencer a trabajadores, empresarios, por eso el presidente el viernes va a ir a la mesa del Frente Ampli y vamos a insistir con el tema. Bueno, hasta ahora en todo el análisis de este año y pico que ha funcionado la comisión, no hemos tenido sugerencias concretas de cosas a poner en la ley por parte de la oposición. Bueno, vamos a pedirle que se comprometan, vamos a llevar cuál es nuestra propuesta y pedirles en qué la mejorarían. Ojalá la mejoren y tengamos todos algo donde vayamos todos juntos armando una nueva propuesta. ¿Cree que el Frente Amplio va a ejercer esta conciencia ética que usted está definiendo aquí, pensando en las generaciones futuras y no en la elección siguiente? Yo tengo una gran estima por nuestro sistema político, por nuestra democracia, no creo que nos dividamos los buenos que queremos mejorar el país en un sentido y los malos que no quieren mejorarlos. Entonces, esa visión la podrán tener otros sectores sobre el gobierno. O sea, ¿confía que el Frente Amplio va a acompañar este proyecto? No, yo no estoy confiado. De hecho, lo hemos conversado. Es optimista con eso. Lo hemos conversado en algún caso con alguno de los actores del Frente Amplio, pero es el Frente Amplio el que tiene que hablar. Yo tengo una muy buena opinión del sistema político uruguayo y creo que nos vamos a, por lo menos aspiro, creo que van a pensar en lo mejor para el país y como creo que esto es lo mejor para el país, creo que probablemente puedan estar. ¿Y qué plazo le van a dar de alguna forma al Frente Amplio para que haga sus propuestas? Porque ya ha habido algunas situaciones críticas, el gobierno trabajó solo, digamos, en esta última propuesta que se la van a presentar mañana al Frente Amplio. ¿Cuánto tiempo le dan para que presente alguna alternativa? A ver, primero, el diagnóstico, que es la base sobre la que se construyó. Esta comisión trabajó en un diagnóstico que fue votado, creo que en diciembre del año pasado. O sea, fue el año pasado, no sé si noviembre o diciembre. Fue un largo avance donde hubo representantes de todos los partidos y de todos los organismos involucrados, muchos actores comprometidos. En base a ese diagnóstico, se preparó este proyecto de ley partiendo de ese diagnóstico. El diagnóstico no fue acompañado por el Frente Amplio, pero supongo que eso lo trabajaron, lo analizaron y tendrán una propuesta para darla. Nosotros lo que quedamos con el presidente de los partidos que integramos la coalición es que en un mes, sobre fines de agosto, vamos a volver a reunirnos luego que los partidos hayan tomado una decisión, cada partido lo canalizará. Nosotros lo vamos a tratar como organismo y vamos a apelar a que lo que nos digan nuestros legisladores, que para nosotros es lo más importante, porque son los que eligió la gente para que levanten la mano. Bueno, no, el plazo que va a manejar el Frente Amplio, yo supongo que lo conversará el presidente con ellos en los próximos días, pero si nos dicen, bueno, esperen X tiempo, que en X tiempo vamos a tener una solución, descuento que es mucho mejor este proyecto, que es muy bueno y que a la larga yo creo que le va a hacer bien al país y que la gente va a entender que hay una realidad, que hay que solucionar y que lejos de pagar costo político, por más que siempre es duro decir, bueno, o trabajas más años o tenés que aportar más, como creo que está muy bien apuncado, más allá del costo político, creo que en definitiva la gente va a valorar la franqueza de encarar un tema que es difícil y de no postergarlo. Pero es difícil creer que si no llegaron a un consenso ni siquiera en la etapa de diagnóstico, ahora pueden llegar a darse las manos, ¿no? Yo creo, ojo, porque allí había delegados del Frente, ahora va a estar todo el Frente Amplio discutiéndolo. Yo creo que... Pero eran delegados del Frente de los que más sabían en materia de seguridad social. Si ni si esos expertos no llegaron a coincidir... También hay quienes saben mucho del tema desde el punto de vista técnico, pero también hay representantes políticos. Yo creo que... A ver, yo le puedo decir que Vázquez, Mujica y Astori creían que el sistema hay que reformarlo. En la última campaña todos hablamos de la necesidad de reformar el sistema. Bueno, me parece que... El tema es la forma, es como... O sea, en reformarlo está todo el mundo de acuerdo. Bueno, nosotros planteamos... Esta es la nuestra. ¿Qué nos plantean? Capaz que nos plantean algo mucho mejor. Yo no creo que el Frente Amplio, que es casi una mitad del país, quiera estar ausente en esta decisión. Apuesto a eso, quiero creer en eso. Si no, bueno, buscaremos, analizaremos, pero creo que el camino a transitar es cumplir con la gente, tampoco es un acuerdo político. Más allá de la elección en el medio, ¿no? No es un camino tan llano de transitar. Va a ser muy estratégico, con oportunismo político del por medio. Si entramos en un ciclo electoral en el cual los temas que son desgastantes, no los votamos pensando en que hay una elección, creo que no estamos cumpliendo con el deber ético para el que nos fuimos elegidos. El gobierno se elige para hacer los cambios. Hay que transitarlos. Hay otro tema que escapa a la oposición y es un tema interno, que es Cabildo Abierto, su electorado y la reforma de la caja militar. Una reforma que ya se hizo parcialmente en el 2018 con algún pequeño cambio, pero que todo el sistema político en general coincide en que es necesario hacerle cambios fuertes porque además tiene un déficit muy grande y tiene algunas situaciones puntuales de personas que se jubilan muy jóvenes, con salarios muy altos y eso evidentemente es un tema que va a haber que tratar. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de Cabildo Abierto sobre este punto? El manejo de cada partido lo va a hacer internamente. Lo que yo le puedo decir es que nosotros lo que prevemos en este sistema es la universalización del sistema integrado de previsión pensando en que las características jubilatorias sean similares para todos, pero teniendo en cuenta determinadas características. Por ejemplo, la educación que tiene determinadas características donde se computan de otra manera. Por ejemplo, los trabajos más gravosos como la construcción. Hay una gran cantidad de las tareas militares y policiales que tienen un trabajo muchísimo más gravoso. En todas esas hay que contemplar las características particulares, hay que tomarlas en cuenta porque no es lo mismo quien trabaja en una oficina que quien trabaja en otras cosas. Eso tiene un proceso de 20 años de transición paulatinos en los cuales el viejo sistema se va manteniendo y va ingresando el nuevo sistema a lo largo de 20 años, aumentando un 5% año a año, modificándose. Es decir, 90, 10... ¿Pero va a haber cambios profundos en la caja militar? Va a haber cambios profundos en todo el sistema previsional. Lo que pasa es que la caja militar es el que tiene como mayores diferencias con el resto de las cajas y las formas de jubilarse. No solo eso, también la caja bancaria tiene características muy particulares. También tenemos un sistema de pensiones e invalidez con características muy similares. Creo que hoy nosotros lo que tenemos es la fragmentación de un sistema que tiene diferencias. A ver, la seguridad social y las pasividades surgen a mediados del siglo XIX, casi digo del siglo pasado, del siglo XIX en Alemania, previendo la forma en que la gente se va a sostener cuando llega una edad en la cual ya no va a estar capacitada. El crecimiento de la pirámide poblacional, de vuelta, por suerte, modifica y lo hace muy difícil de transitar en la medida que la gente va creciendo. Los sistemas estos fueron previstos en otros tiempos, con otros plazos donde la gente vivía mucho menos antes, se moría antes, y con características que a veces los sistemas podían sostener, pero además tenían determinadas peculiaridades que vienen un poco más de la época de las corporaciones. Hoy nosotros lo que entendemos es que tiene que haber un sistema que sea autosustentable, para decirlo de alguna manera, que está más de moda y que en definitiva abarque a todos los estamentos, tomando en cuenta las peculiaridades de cada uno. Ahora, es innegable que estas cajas que tienen hasta hoy sistemas propios, al unificarse pierden privilegios, digamos, y pierden algunas prerrogativas que tienen. Eso, cuando se intentó en el periodo pasado reformar la caja militar, fue muy resistido, por ejemplo, por el actual líder de Cabildo Abierto, el general Manini, el senador Manini. ¿El tema estuvo sobre la mesa ayer? Ayer hablamos del sistema general, y se distribuyó la norma, se redistribuyó el proyecto de ley, que mañana va a ser público, una vez que el presidente se lo presente al Frente Amplio, y esto es parte de la reforma, y van a estar incluidos todos los temas. Así que, sobre las particularidades de cada uno de los sistemas, también conversamos. Todos los sectores van a perder algo con esto. No hay un sistema en el cual hay ganadores netos. Todos tenemos que saber que hay un sistema que no se sostiene, que hoy significa un costo importante para las rentas generales, que eso sale de los bolsillos de la gente cuando pagan los impuestos, y que tenemos que enderezarlo. Para eso, todos tenemos que converger en un sistema común, que va a tener las características, y que no puede ser de un día para otro. Porque hoy usted, cuando empieza a trabajar, tiene determinadas características, sabe más o menos cuándo se va a jubilar, y si nosotros lo cambiamos un día para otro, le estamos cambiando las reglas a la gente. Pero en concreto, Manini Ríos, ayer volvió, representando a Cabildo Abierto, ¿volvió a mostrarse reticente ante esta situación de perder privilegio de la caja militar? ¿O lo asimiló? Yo no sé que haya... Cuando se discutió este tema en el periodo pasado, Manini no era legislador. Era comandante, jefe del ejército. Por eso, no era legislador. Pero las posiciones trascendieron, digamos. Bueno, pero eso tendrán que conversarlo con Manini, yo no puedo opinar por el general. Lo que sí le digo es que ayer a nosotros nos fue presentado el sistema general, y escuchamos todas las características, y preguntamos las peculiaridades de cada uno. Bueno, sí, no fue contestado por Salsay. Le cambio de tema, vamos a hablar un poco de política al final de la entrevista. ¿Cómo se ve desde el... Le hago un símil con el Frente Amplio. Una de las autocríticas que hizo el Frente Amplio fue el partido, el gobierno se chupó al partido, el partido perdió capacidad de criticar lo que hacía el gobierno. Desde el Partido Nacional, ¿cómo se está viendo la marcha de este gobierno? ¿Se mantiene un monitoreo, una auditoría de lo que hace el gobierno, o también se está perdiendo capacidad de criticarlo? El presidente de la República hace 5, 6, 7 años utilizó eso mismo que tú me preguntás, Leonardo. Fue una de las cosas que él planteó, que si éramos gobierno, no quería que el gobierno se tragara al partido. Y que era importante tener un partido fuerte, que hiciera un seguimiento y que fuera custodia. Por eso él quería un protagonismo tan importante del partido. Nosotros lo hemos tenido, hemos dialogado con todos los estamentos del partido, con la bancada, con la agrupación parlamentaria, con el Congreso de Intendentes, se viene reuniendo una vez por mes en la sede partidaria, cosa que no sucedía antes. Este fin de semana, hoy de noche empezamos, mañana viernes y sábado juntamos, tenemos el primer encuentro de alcaldes del Partido Nacional, que son 90, en Aiguá. Hemos venido transitando una serie de estudios importantes dentro del Centro de Estudios del Partido Nacional. Estamos recibiendo a los ministros que vienen a rendir cuentas, así lo dijo el propio Heber, que fue uno de los primeros que comparecían ante el directorio. Y estamos haciendo un seguimiento permanente, pidiendo la información de qué es lo que se viene haciendo. ¿Y en qué hay que mejorar? ¿En qué tiene que mejorar el gobierno, según el Partido Nacional? Si usted me pregunta, yo le digo que en todas las áreas. Nosotros no... Bueno, por ejemplo, cosas concretas. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en todas las áreas, hacer un seguimiento y estar atendiendo. Bueno, por supuesto, la seguridad es un problema que vive el Uruguay, y hay que trabajar y mejorar. Hemos venido mejorando, pero hay que seguir mejorando, y mucho. En temas de inserción internacional, más allá de todo el trabajo que se hace con China, el planteo que está proyectado con Turquía, también tenemos que profundizar mucho en lo que significa la inserción internacional, porque es más ingreso para el país, más riqueza y más trabajo para la gente. A mí me parece que lo importante es que nosotros sigamos dentro del partido haciendo un seguimiento, vayamos trasladando propuestas nuevas que van apareciendo todos los días, en proyección a lo que... Todavía no terminó la mitad del gobierno, termina el primero de septiembre. A veces nos aceleramos y nos parece que ha pasado mucho tiempo porque esto de la pandemia nos hace mirarlo, y además nos sentimos que el tiempo que perdimos por la pandemia, que en cierta medida nos paralizó a todos, es tiempo que tenemos que recuperarlo. Entonces creo que hay bastante para transitar en la educación, tenemos para transitar muchísimo. Laura Raffo y Álvaro Delgado se perfilan como eventuales candidatos para las próximas elecciones por parte del Partido Nacional. ¿Los ve prometedores o agregaría algún otro perfil político? Yo creo que este no es un año de candidaturas, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el gobierno. Laura Raffo, Álvaro Delgado y algunos otros compañeros más también, tienen las mejores condiciones. Creo que nuestro mejor candidato va a ser la gestión, creo que tenemos que abocarnos de lleno a eso. En los últimos días hemos estado conversando con compañeros de todos los sectores del partido, hablando precisamente de esto. Este es un año de gestión y ojalá el primer semestre del año que viene también sea un año de gestión. Ningún candidato le va bien si no hay un buen gobierno. Pero además nosotros tenemos que hacerlo esto dentro del marco de la coalición de gobierno que tenemos. Estamos convencidos de que tenemos que continuar gobernando con una coalición. Entonces tenemos que transitarlo en conjunto. Dentro del partido hay excelentes figuras. Tú mencionas dos, Ana, que me parecen dos muy buenos candidatos. Hay algunos otros candidatos. Pero los tiempos... ¿Se puede adelantar algún nombre? A ver, yo creo que hay cuatro o cinco. No me califico ni descalifico a ninguno de ellos. Creo que no son los tiempos. Creo que en un año más o menos vamos a estar en los tiempos en los cuales lancemos la carrera electoral. Mientras tanto tenemos que tener una tarea de gestión y además tenemos que definir cuál es el posicionamiento del partido. ¿Cuál es la estrategia del partido? El partido no puede tener la estrategia de la sumatoria de sus sectores. El partido no puede prepararse para una elección con lo que quiere el candidato A, B, C o D y que cada cual va por su lado. Nosotros tenemos que tener un camino y pactar la forma en que el partido encara la elección. Una vez que definamos eso, los sectores se irán perfilando. Pero por suerte mantenemos un cordial clima y estamos todos convencidos de que el camino fortalece al gobierno. Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Una protesta, déjenme. Sin mate es medio difícil pensar. Pero le comidamos un riquísimo café. No es lo mismo. Ya venimos, nosotros vamos a...